Con motivo de la conmemoración del Día Internacional de la Tuberculosis, el Centro de Salud Familiar Piedra del Águila de Angol realizó una actividad de promoción a la comunidad con la finalidad de prevenir esta patología que en los últimos años ha venido en disminución en nuestro país. Como ustedes pueden ver, celebramos el Día Internacional de la Tuberculosis en donde nuestro CESFAM Piedra del Águila está realizando esta actividad de promoción más que nada a la comunidad para dar a conocer en relación a esta enfermedad que está en disminución y que gracias a la prevención y al programa PROTEC que existe en nuestro país estamos logrando inculcar más a la gente en cuanto a cómo prevenir principalmente esta patología. Sobre los síntomas de esta enfermedad, Soledad Canto, enfermera encargada de este programa, entregó mayores detalles. En donde la persona va a presentar sintomatología como sudoración nocturna, baja de peso y el principal síntoma que presenta la persona es una tos con desgarro que se produce por más de 15 días. Ahí cuando la persona presenta este síntoma tiene que acercarse a los centros de atención primaria o sus centros respectivos para solicitar el examen que se realiza. El examen para detectar esta enfermedad se puede realizar en cualquier consultorio o centro de salud de nuestra comuna de lunes a viernes en los horarios de atención establecidos. El shocking código test Elorkadene El banguado El banguado El parameters El kay catching El descenso